Hola a todos, soy Carlos Urnay, estamos en 360 segundos de Centro en Católica con don Oscar Mahurto, el canciller. Don Oscar, a ver, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de comunicar, tan importante. No existiría esta conversación sin esa libertad. Totalmente de acuerdo. Y ha habido una declaración estos días. ¿Puede explicarnos un poco la importancia de la declaración de Chapultepec? Un poco la historia reciente de la libertad de prensa en el país, de la cual usted yo se ha sido parte. Sí, en realidad la reafirmación de la declaración de Chapultepec, suscrita por el jefe de Estado, una ceremonia muy importante que ha tenido lugar en Palacio de Gobierno. Es una reafirmación de los valores de la libertad de prensa, que además tiene un componente en valores políticos, económicos, empresariales, que nos preocupan y nos interesan tanto desde Centro. Recuerdo 1980, el primer acto que tuvo el jefe de Estado, don Fernando Belaúnde Terry, tan pronto como asumió y fue juramentado como jefe de Estado, fue restituir a sus legítimos propietarios los diarios que habían sido confiscados por el gobierno militar. Y es que sin libertad de prensa no hay validez de democracia. Todo se congestiona, todo está mañatado. Es consubstancial al ser humano, es fundamental para la vida política, para los buenos negocios. Es una buena práctica vigente en todos los sistemas económicos que creen en la libertad del comercio y del mercado. ¿Cuál es el estado de esa libertad? No hablo en el país, sino en América Latina y el Caribe. ¿Está en riesgo en algunos lugares? Hay amenazas, hay amenazas, hay amenazas que se han dado en determinados países en que ha sido controlada, en que se ha conducido a la prensa a que se autocontrole, lo cual tampoco es positivo. Porque es la libre expresión, es la máxima expresión del ser humano. Es la, como bien has dicho al inicio de esta sesión, no podríamos estar trabajando, no podríamos estar dialogando en estas actual circunstancias si no gozáramos de una libertad de prensa. Por eso es que adquiere un enorme relieve, una gran, enorme trascendencia, el hecho que el presidente Kuczynski, que con un estilo muy paulatino, muy reiterativo, muy educativo, muy docente, va mostrando a la opinión pública cómo los valores de una democracia se reflejan en esta libertad de prensa. Y él ha firmado, le ha dado una gran significación, le ha dado un gran apoyo, y eso es fundamental. ¿Se contrasta con otros gobiernos? Bueno, yo creo que es bueno reafirmar, comprometerse, para poder asegurar que la ciudadanía tiene libertad, y eso es de enorme trascendencia para nuestra democracia. Ahora, cuando está en los titulares este tema es porque alguien busca restringirla. Cuando debería potenciarse, fortalecerla, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace una economía moderna, una democracia moderna, para fortalecer la libertad de expresión? ¿Qué está allí? La libertad de expresión, además de la propia, de los diarios, de la revista, de los textos impresos, en estos momentos es desbordada por lo que son las redes sociales, que es el más constructivo mensaje de la tecnología en esta era, de la computación, nos demuestra cómo todo trasciende, todo se sabe. Todos somos editores. Todos somos potencialmente editores realmente, y los blogs, en fin, es una transformación en esta era digital de una enorme significación, y por eso es que es de felicitarse que el Perú, porque eso nos asegura buenos negocios, eso fortalece la transparencia tan necesaria en nuestra economía, que estamos pasando todavía, estamos atravesando esta situación tan compleja de lo que es corrupción, pues contribuye a que haya libertad de expresión, libertad de prensa. Un mensaje final. Estamos a puertas del Bicentenario. La libertad de prensa y el Bicentenario. De aquí a estos cuatro años, en este tema, ¿qué punto más incluir en la agenda que permita fortalecerla explícitamente? Que no haya ningún control, que no haya ninguna legislación que cautele o que intente cuidar. La libertad de prensa se preserva por sí misma, por esencia. No sé, ninguna norma tiene que regularla. Soy un convencido de eso, y es fundamental para el Perú. Lleguemos al Bicentenario con pleno ejercicio de nuestras libertades, y en particular de la libertad de prensa. Muchas gracias, Canciller. Hemos estado con el Canciller Oscar Mahurto, aquí en 360 segundos, de Centro Uncatólico, ejerciendo la libertad de opinión, ejerciendo la libertad de expresión, y rezando para que todos en el continente, en Venezuela, puedan tener la misma que nosotros en este momento estamos desarrollando. Cuídense mucho. Cuídense.